Dímelo otra vez Dímelo corazoncito, que todavía me quieres, que es lo que tú me dijiste Porque si tú no me quieres, no puedo ya yo vivir Ni recortar el pasado, cuando yo te conocí Ay, dímelo corazoncito, que todavía me quieres, que es lo que tú me dijiste Tu amor Dímelo corazoncito Ay, dímelo corazoncito Dímelo corazoncito Ay, dímelo que, dímelo que, dímelo mi vida Dímelo corazoncito Dímelo corazoncito Ay, dímelo cariño lindo Dímelo corazoncito Música Dímelo corazoncito Ay, dímelo cariño santo Dímelo corazoncito Pero dímelo que, dímelo que, dímelo un poquito Dímelo corazoncito Dímelo corazoncito Ay, dímelo cariño mío Dímelo corazoncito Música Dímelo